En Ocaña son varios los menores diagnosticados con enfermedades genéticas que impiden el pleno desarrollo de sus habilidades. Es el caso de Dauri Caterine García, quien sufre de hidrocefalia congénita severa con retardo ciclomotor y se le hace necesario el acompañamiento permanente de un adulto. Sin embargo, Dauri no presenta quebrantos de salud, lo que en medio de las circunstancias en las que vive con su familia, le da un respiro a su madre. Ella es una niña que ya no me enferma así ni nada, ni me convulsiona de nada, gracias a Dios. La inconformidad de la madre de la menor es directamente con la EPS a la que se encuentra afiliada su hija, pues ésta no le suministra todo lo que requiere Dauri Caterine para su enfermedad. Me le están dando médico domiciliario y las terapias. Y los pañales y el pediasure no me lo dan porque la tutela no especifica que los pañales y el pediasure. Y no he podido ir a arreglar la tutela por el problema que estamos ahora y no he podido ir, que está todo cerrado. La situación económica de esta familia es bastante crítica, pues en medio de la dura situación que atraviesa el país por la propagación del COVID-19, ningún miembro de ésta puede salir a realizar labores que generen dinero para su sustento. No estoy haciendo nada porque yo he trabajado donde la hermana mía y ahora no estoy trabajando nada, yo hacía cebo y eso ahora no, por el problema que tenemos ahora porque los días de salir son el lunes y el jueves, entonces no puedo, no puedo porque tengo que estar cuidando a la niña y eso. Y tengo el hijo que también está enfermo, él también, él trabajaba, él era un mecánico, él arreglaba motos. A causa de que él lo dejó la mujer, él se enfermó y él no volvió a trabajar ni nada, me entró una depresión o algo así y no ha vuelto a trabajar, tiene tres años de estar enfermo. Y yo era la que trabajaba papá y ahora pues no estoy trabajando. ¿No puede hablar? No, él no, él no es casi imposible, ella era la que trabajaba, me comer, él arreglaba motos, pero ahora a causa de eso no volvió a trabajar, ni ha vuelto a salir, ni nada, no. La señora Arabella García hace un llamado a la comunidad en general y en especial a las personas de buen corazón para que realicen las donaciones de aquellos alimentos y útiles que necesita su pequeña en el día a día. Yo necesito a ver si me le dan pañales a ella, el pediazuri, que ella lo necesita. Que ella le da el pediazuri líquido, ahora nos lo están dando. El número mío es 318-345-7826. ¡Gracias!